El voluntariado del DIF municipal, Abrazando Corazones, trabaja a favor de los sectores más desprotegidos de Aguascalientes. A casi tres años de la administración municipal ha realizado 112 giras de trabajo y ya ha entregado 87 mil apoyos. Así lo informó Ramón Jiménez Peñalosa, presidente de la institución. En el voluntariado participan 319 mujeres en 106 grupos que atienden a 55 comunidades y 70 colonias en beneficio de 5 mil personas. Participan de manera altruista, sin recibir un sueldo. Reciben talleres de manualidades, valores y nutrición que a su vez aplican en las colonias y comunidades que visitan. El voluntariado del DIF municipal muestra la solidaridad de ser humano a favor de las causas sociales. Ramón Jiménez Peñalosa invitó a la población en general a participar en el voluntariado del DIF municipal. Solo hay que acudir a la avenida Universidad 612, Colonia Primo Verdad o pedir informes en los teléfonos 912-7719 o 912-7720 y 912-7721 extensión 125. Con información de Adrián Martínez, Yamil López.